Sigue mirándome así, con esa forma tan tuya Dame más de esa sustancia, que ya está siendo mi desgracia Pero pues, me gustan tus ojos, quiero besar tu boca Quiero encontrar el tono a tu sonrisa, para guardarlo en mi memoria Y sigue hablándome así, como susurro del viento Dame más, dame tu aliento, dale un principio al cuento No temas si te digo, que quiero despertar contigo Que quiero hundirme en tu desierto, que quiero estar todo el tiempo despierto Dame abrazo, dame emoción, dame un suspiro, dame ilusión Dame caricia, calor intenso, que ya mi amor todo el día te pienso Dame ternura, dame razón, dame los besos que nos perdimos Dame justicia, dame batalla, dame un recuerdo que no se vaya Dame la noche, sé toda la vida, dame pa' abajo, dame pa' arriba Dame tu cuerpo, dame tormenta, dame todo antes de que me arrepientas Soy un cohete que en el cielo estallar, dame silencio, dame metrallar Dame en el tiempo la mejor rutina, que tú mi amor eres mi medicina Ay, 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 ay Como susurro del viento Dame más, dame tu aliento Dale un principio al cuento No temas si te digo Que quiero despertar contigo Que quiero hundirme en tu desierto Que quiero estar todo el tiempo despierto Dame abrazo, dame emoción Dame un suspiro, dame ilusión Dame caricia, calor intenso Que ya mi amor todo el día te pienso Dame ternura, dame razón Dame los besos que nos perdimos Dame justicia, dame batalla Dame un recuerdo que no se vaya Dame las noches de toda la vida Dame pa' abajo, dame pa' arriba Dame tu cuerpo, dame tormenta Dame todo antes de que me arrepientas Soy un cohete que en el cielo estallar Soy una boca que no sé callar Dame en el tiempo la mejor rutina Que tú mi amor eres mi medicina Dame las noches de toda la vida Dame pa' abajo, dame pa' arriba Dame tu cuerpo, dame tormenta Dame todo antes de que me arrepientas Soy un cohete que en el cielo estallar Dame silencio, dame metralla Dame en el tiempo la mejor rutina Que tú mi amor eres mi medicina Oh, oh 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 Bueno, pues mi nombre es Ricardo Peña. Antes que otra cosa, muchas gracias a Daniel por la invitación. Muchas gracias a su esposa también. Yo ya los casé, hermano. No te preocupes. Muchas gracias a todos por estar aquí, a ustedes por haberse tomado un tiempecito para venirnos a escuchar. Bueno, yo quiero hablar por todos. Yo creo que los que vamos a estar aquí compartiéndoles un poco de música, estamos muy agradecidos con todos ustedes, con cada uno más bien. Y bueno, pues venimos a compartirles algo de lo que nosotros hacemos como personas creativas. Y pues, esta fue una canción mía. Se llama Así, hablándome así. Tenía yo un poco de miedo, la verdad, antes de empezar, porque todas las chavas que vienen andan bien rockeras y la verdad es que son muy buenas, ¿no? La verdad son muy buenas. Y yo tenía un poco de miedo. Ahorita ya se me está quitando, ¿no? Pero sí estaba yo temeroso. Les voy a platicar un poquito de por qué mis canciones son tan cursis. Bueno, yo, todo desde que me acuerdo me ha gustado siempre la música. Me empecé a dedicar a la guitarra ya cuando tenía unos 20 años más o menos. Y entonces, en todo el tiempo que, cuando en mi infancia, pues mis papás escuchaban sus rolitas así de de Leodán, de Anteque Guzmán, de, no sé, de Camilo Sexto, de, no sé, o sea, todo ese tipo de canciones. José José. Entonces, pues a mí me gustaban mucho ese tipo de canciones. Y se me quedó algo de eso, ¿no? De romanticismo, de, no sé, de las cursilerías, ¿no? Y es que la verdad es que siempre he sido, siempre he sido un cursi, un enamorado. Me acuerdo, estaba yo en el jardín, imagínense, y no es choro, es real, es real. Yo desde que estaba en el jardín, pues, a alguna niña me gustaba, ¿no? O sea, obviamente, pues, te gustaba de otra forma, ¿no? O sea, muy inocentemente, ¿no? Y yo recuerdo que en las salidas al recreo, porque no era receso, era recreo, este, pues yo siempre ubicaba a la chavita, ¿no? Que siempre estaba con su amiga ahí sentada. Y, pues, yo me iba yo corriendo, andaba yo solo y me le daba vueltas a la, a todo lo que era el jardín. Pero en esas partes había unas flores, ¿no? Entonces, yo pasaba arrancando una florecita y la pasaba echando a la niña, ¿no? Entonces, imagínense cómo no voy a ser cursi si desde, desde mi infancia. Bueno, ahorita les voy a compartir, les voy a compartir esta canción que está igual, así bien, pues, cursi, ¿no? Esa canción la escribí, pues, porque déjenme contarles que cuando cantautores hay canciones que nacen de la pura imaginación o también vivencias, ¿no? Vivencias que uno tiene. Pues, esta, esta rolita la escribí basándome en varias cosas que me pasaron, recordando todas las veces que me mandaron a la fregada y, pues, más bien, cuando yo ya iba preparado porque venía algo extraño, ¿no? Y, pues, ni modo, ¿no? A todos alguna vez nos pasa. ¿Qué queda? Pues, superarlo. Y la que sigue, ¿no? Pues, sí, ¿no? Y quedarse con todo lo bueno que te dejó esa relación. Se llama Las Flores de tu Jardín. Hoy que pasé por tu casa, me entretuvieron las flores de tu jardín. Arranqué todas las margaritas y ya lejos les pregunté Si aún me quieres, mi reina, o si ya te olvidaste de mí. No han querido decirme nada, pero sospecho que te perdí. Mañana, cuando te encuentres, seguramente vas a decir adiós. Y como no quiero ponerme triste, me voy con tu recuerdo cantándole al amor que nos tuvimos. ¿Para qué te voy a mentir? Me está doliendo esta despedida Siento que ya no encuentro más vida Y que me voy a morir sin ti Ya no te pienso atormentar Está de más decir tantas cosas Yo a ti te quiero, mi niña hermosa Y no quisiera verte llorar Mañana, cuando te encuentres, seguramente vas a decirme adiós. Y como no quiero ponerme triste, me voy con tu recuerdo Cantándole al amor que nos tuvimos Hoy que pasé por tu casa Tenías flores de otro jardín Muchísimas gracias Hay personas que terminan hartándote, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces, yo conocí a una de esas personas Y le agradezco tanto porque dice esta canción Es que los chantajes Como que no, ¿verdad? Yo no sé qué pasé por tu cabeza Yo estoy feliz bailando y besa Que besa y tú no entiendes Que ya no me interesas Te juro que ya no me interesas Estuve preso en las redes de ese mar Pero esa historia tuvo que terminar Porque me asusta Que me quieres dar carrizo Que a mí no me gusta pedir permiso Vuelve a tu casa Vive a tu modo Prefiero quedarme bailando solo que seguir así No comparto lo que piensas Ni lo que dicen tus padres Y lo que opinan tus amigos en mí La verdad me vale madres Para qué me dices que vienes a la ciudad Si estoy acá es porque prefiero Mi soledad que verte ¿Para qué te digo otra cosa? Llévate tus chantajes de niña odiosa Me había tardado en hacerte una canción Para sacar lo que guarda el corazón Y es suficiente Hasta nunca mi niña mimada No hay rencor No hay rencor No queda nada Vuelve a tu casa Vive a tu modo Prefiero quedarme bailando solo que seguir así No comparto lo que piensas No comparto lo que piensas Ni lo que dicen tus padres Ni lo que dicen tus padres Y ahora sí lo puedo decir Y lo que opinan tus amigos en mí La verdad me valen madres Ah, 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 ah Ah, ah, ah Muchísimas gracias Esta canción Que es de las más recientes que he compuesto Es una canción que yo no sé Si vino siendo algo así como una autobiografía Porque en ese momento yo pensaba En algunos conocidos Que se dedican también a la música Pero ya los veo ya un poco mayores Mayores que yo todavía, imagínense Y pues los miro Miro sus ojos así como Como guardando muchos recuerdos Y les miro los ojos así como más brillosos No sé Y bueno En alguna En algún momento de la canción habla de eso Y este Pues espero que no sea el caso También se las quiero dedicar con mucho respeto A todos los que nos dedicamos a esto de la música Porque este Pues viene siendo algo así como Un pequeño homenaje Para todos Los que están convencidos Que se van a dedicar a esto para siempre La canción se llama Pues yo creo que le voy a poner algo así como El de la guitarra El de la guitarra ya quiere cantar Viene contando sus penas Las que alguna vez vuelan sus cosas buenas Nos platican Nos platican Cómo pasa la vida Cómo ve las calles Cómo va en el amor El de la guitarra El de la guitarra vive su locura Dibujando su retrato Pero sigue cantando Desechando los rencores Desechando los rencores de las batallas Asomado a la ventana A la mesita de su soledad Limpiando lo sucio de su cuarto Limpiando lo sucio de su cuarto Pero sigue cantando Sentado en el tiempo Duerme en las mañanas Sueña despierto Llora la desdicha de pocos colores Que deja la pérdida de algunos amores Se avienta vacíos y para caídas Se rasca la cabeza Se pasan los días Toma cerveza Se ríe sin miedo Levanta la cara de perder el duelo Desechando los rencores de las batallas Limpiando lo profundo de sus entrañas El de la guitarra ya no respira Muchísimas gracias Esta rolita Es para esos amores prohibidos Hay algo en ti Que me llama Que me inquieta Que me gana Que me pone a tus pies Como me quedo Sin saber de tu boca Después No es nada nuevo Siempre me pasa igual Contigo Y tú solamente ríes Y sin pensarlo Y sin pensarlo me provocas Y sabes lo que pienso Porque lo piensas también Hay algo en ti Que me domina Que me deshace Cuando me hace tuyo Hay algo en ti Que no me deja despertar Y mirar la realidad Que no es a favor Como me quedo Sin saber de tu boca No es nada nuevo No es nada nuevo Siempre me pasa igual Contigo Y tú solamente ríes Y sin pensarlo me provocas Y sabes lo que pienso Porque lo piensas también Porque lo piensas también Hay algo en ti Que me domina Que me deshace Cuando me hace tuyo Hay algo en ti Que no me deja despertar Y mirar la realidad Y mirar la realidad Y mirar la realidad Hay algo en ti Que no me deja despertar Que me deshace Cuando me hace tuyo Hay algo en ti Que no me deja despertar Y mirar la realidad Que no es a favor Muchísimas gracias Y esto es para cuando te acuerdas De alguien Que ha sido importante Y con quien la pasabas Rebiendo Otra vez Otra vez contigo En la cabeza No me gusta recordarte Porque siento frío Pero hoy no pienso Detener el ruido Mientras estés tú Total 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 Que puede hacer En el simple recuerdo De los días De los días en que tu boca era mi caramelo Y tu coche Y tu coche Mi lugar preferido Para comérmelo Para comérmelo Para comérmelo Te encuentro ¿Por? Y tu coche Porque solo con mirarte Sonreír Me pongo a temblar Te platico Te encontré sentada En un café No me gusta recordar Porque no supe decir nada Me notaste, me regalaste Tu mirada Por dos segundos Total Total ¿Qué puede hacerme un simple recuerdo? De los días en que Tu boca era mi caramelo Y tu coche mi lugar preferido Para comérmelo Y tú Solo con mirarte sonreír Aún me pongo a temblar Aún me pongo a temblar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pásenla muy bien Muchísimas gracias por estar acá con nosotros Gracias a mí Muchas gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos